¿Qué tal? Amigas y amigos de Tamaulipas, soy su servidor Alejandro Rojas Díaz Durán. Estoy aquí en Ciudad Victoria y me da mucho gusto siempre estar en esta hermosa tierra. Estoy llamando a la conciliación entre las diputadas y diputados de Morena porque es muy importante que estén unidos en torno al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él quiere que vayamos en una sola línea en defensa de la cuarta transformación y en defensa de él, del presidente y de su gobierno. Que no los engañen, tiene la facultad el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, aunque no me guste a mí ni a ustedes, ni al PAN, que también tiene esa facultad del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, decidir quién debe ser el coordinador. Y aquí ya se decidió que fuera Carmen Lilia, la diputada Carmen Lilia Cantú Rosas, la coordinadora de Morena en el Congreso de Tamaulipas. Y el vicecoordinador va a ser y tiene que ser legalmente el diputado Rigoberto Ramos. Y además aprovecho porque estos señores, tanto Adriano Seguera, presidente municipal de Ciudad Madero, que ya está metiendo las manos en el proceso de renovación de Morena, y también el delegado J.R. Gómez Desleal, que ya están denunciados. Les pido que ya dejen su cargo porque ya hay investigaciones. Yo quiero que Morena se conduzca derechita, eso es lo que quiere el presidente. Hay que defender al presidente y escucharlo. Vamos por una Morena unida, democrática con todos, pero haciéndole caso a la ley. Gracias, Tamaulipas.